Muy buenos días, hasta la noche gente, aquí estamos de nuevo En Assassin's Creed Valhalla, vamos a continuar Ahora sí que sí, hoy sí Vamos a seguir con la historia Y vamos a darle caña porque ya tenemos todo subido Por cierto, tengo subido todo O sea que ya tenemos el nuevo aspecto De la capa, de todo, así que Let's fucking go No creo que me vea ni nada Y se ve a la casa de Goodwin Goodwin No quiero coger más llaves gente En el antiguo gameplay ya nos hinchamos a coger llaves No estoy dispuesto a coger más llaves gente A ver, vamos Este hombre está aquí Aquí está Ojo eh Sube ¿Qué? ¿A dónde se lo habrán llevado? Toma Vale Tenemos otra llave aquí Papeles quemados Goodwin cubriendo sus huellas O tal vez los guardias eliminando pruebas Vale, reflexión Cuencos rotos y comida tirada Se lo llevaron a la fuerza Debe de haber una guarnición en la ciudad Hubo un enfrentamiento con los guardias Lo habrán llevado a la guarnición de Winchester Vale ¿Cómo controla ya? Acabo de llegar Vamos por aquí Por cierto Más Minerales Así que Mejoramos el arma Vamos directamente a mejorar el arma gente Lo malo es que vamos a tardar un montón de tiempo en llegar de un sitio a otro Me atacarán en cuanto me vean Pues entonces no entro ¿Dónde estás? Muéstrame ¿Qué hay por ahí? Estás ahí Ven 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 Que malo soy, tío Puntando Vamos a probar El crítico Está mal, eh Vale Aquí estamos aquí, gente Si podía salir Si podía salir No se activan mucho los críticos Pensaba que se iban a activar más Pero bueno Vale Cuánto no es de mentor A ver A ver Hostia, cuánta gente son Me voy a ir Ven Vamos a joderle esto, tío Vamos a joderle esto, tío Ven Te voy a desangrar Te voy a desangrar Te voy a desangrar ¿Cuánto soy, tío? Me da Por saco Supuestamente es aquí dentro, ¿no? What the fuck? No te escaparás, sabandija No puedo subir, ¿no? Acá Largo de aquí ¿Qué haces? ¿Qué haces? No puedes huir ¿Qué haces? Venga, hombre No me quedan palas No me quedan palas No me quedan flechas No, hijo de puta Ya tengo 18 Ya está Venga La puerta estará cerrada Y no entra música ni nada El combate, ¿eh? Vamos a ir para arriba Guardias y muros robustos Ideal para custodiar a alguien valioso Vale Estoy escuchando un cofre, tío Me está poniendo los nervios Ahí está Bueno, no es un cofre Debe de estar bloqueado por el otro lado Pero yo sí Y ya está Y ya puede salir por el otro sitio ¿No? Para poder coger esto Mejora de la actitud ¿Qué está abajo? ¿Qué está abajo? ¿Qué lo tienen abajo? Es una celda que no hay nadie aquí Aquí está ¿Un danés en Winchester? Corren tiempos extraños Me envía el rey Alfred Me suplicó de rodillas Que buscase a alguien Conozco bien a Alfred Y estás mintiendo Si te pidió algo Lo hizo con la cabeza alta Y henchido de orgullo Tienes razón Y eres tú a quien estoy buscando Woodwind ¿Sabes por qué? Supongo que para dar Con esos herejes de la orden Y enterrarlos tan profundo Que hasta Dios necesitaría una pala ¿Y por dónde empezamos? Los papeles de mi investigación Nos ayudarían Si no los han quemado No estarán muy lejos Encontraré tus papeles Vete antes de que descubran Que su lobo ha escapado De la jaula Vale Investigación Nos veremos Más allá de las murallas Pero ¿Por qué gritas Con mi voz? Vale, arriba Ten en cuenta Los documentos Zona a explorar ¿Son estos? Sí Vale Y ahora tengo que hablar con él Quiero asesinar Qué buena Venga Voy a estar Más mal ataque Ha dicho el rey Que no convirtamos esto En un campo de batalla Pero Es que no lo puedo evitar Gente El sigilo y yo El sigilo y yo No 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 lo llevamos bien Mira que lo intento Pero Pero no hay forma ¿Dónde estás? Está ahí A ver A ver Qué me puede decir Los papeles A ver Te agradezco la ayuda Arrestar a un alguacil cercano a Alfred Es una ofrenda La orden es sólo una banda De exaltados endiablados Una banda que ha sido capaz De colarse a través de cada resquicio De este país Son peligrosos Creo que no me has dicho tu nombre Eivor Del clan del cuervo Azote de Mercia Si ese nombre te resulta desconocido Bien Eivor Cuando esos tres herejes Ardan en la hoguera Nos beberemos una cerveza Y brindaremos como amigos Por nuestra repulsa Hacia los mercianos Alfred cree que lo ha muerto Alfred cree que al menos uno ha muerto El obispo Elfer Era la daga Vaya Medio Winchester Está llorando la muerte De ese asaltamonjas Vale ¿Qué puedes contar de la pluma? Uno se hace llamar la pluma ¿Las palabras serán su arma? Corrían rumores Sobre unas cartas En puertas de Winchester Quizá en alguna Averigüemos algo Vale ¿Qué sabes de la horca? La horca ¿Qué sabes de él? Seguro que es otro alguacil Solo nosotros Tenemos el poder De impartir justicia Y este será arrogante Y con aires de superioridad La horca ordenó tu arresto Debe de estar al frente De la ley ¿Selwin? Sí Ese cerdo imparte Su propia justicia En Winchester Y ejecuta pecadores En la plaza A los que condena Con falsas acusaciones ¿No podría ser otro? Sin duda es él Es el único que encaja Acaba con este horror Eivor Pues Objetivo La horca No lo tenemos Cortar la horca A ver Inventar Esto Tenemos unas botas más Vale En Misiones Ahí está Elimina tu primer objetivo De la orden Dios Que gustazo tío Esto sí gente Matar sí Este es el siguiente Tenemos Y vamos a por este Que este es el más cercano Que tenemos por aquí Vale Iremos a por este Y tendríamos todos Los principales A ver Lo tengo puesto Inventario La orden Ahí lo tenemos Pues Tiene que estar por aquí Entonces ¿No? A ver Venga Primero objetivo Por favor Por favor Lo necesito Por cierto Así se puede no sonar música Ni nada Ahí está Buenas gentes De Winchester Abrir los ojos Ved como se hunden Los ideales De Alfred En esta ciénaga De emanación humana Los prisioneros Que aquí veis Viven al margen De las leyes Del rey Se revuelcan En el fango Guiados únicamente Por su propia Perversidad Mirad a Hubert Que con la razón Nublada por la cerveza Injurió al obispo Elfer El devoto Siervo de Winchester Que ya descansa En su sudario Elfer no era Un hombre de Dios Arderá Por sus pecados Tu mujer Es una arpía Hubert ¿Hay aquí algún hombre Que no haya bebido El rancio hidromiel De su copa? ¿Cuándo estarás satisfecho Selwyn? ¿Cuando todo Winchester Sufra tu justicia? Hum Ala Pues ya me la contraría ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos Vamos Ay, pantalla te carga Ahí está ¿Verduras el magister, Bata? Bata es como las pelotas de un caballo Y aquí está el hacha que usé para matar una mosca Habéis salido de la madriguera Y tú has sumido mi ciudad en el caos Esperaba que siguieses las lecciones de tus dioses más sutiles No tenemos dioses sutiles Si la orca ha muerto realmente Podríamos permitir cierto desenfreno ¿Cómo que desenfreno? Solo he hecho lo que acordamos Si ahora no soportáis el peso de la corona Gustosamente puedo quitarosla Disculpa mi arrebato Dios me impregnó una pasión Pero la prosa inglesa es un instrumento ya desafinado Todos queremos lo mejor para nuestro pueblo, Eivor El tuyo y el nuestro Aún queda la pluma ¿Qué sabemos? La decadencia del conocimiento ha sido leve en Wessex Tenemos el ministerio de sabios Pero hemos descuidado el estudio de la sabiduría La pluma se aprovecha de esto Pero sabéis Alguien discrepa de vuestras reformas Y está llamando a las armas A los niños Ahora sabemos por qué hay tantos niños corriendo como salvajes por las calles Puedo hablar con algunos Quizá averigüe algo Bien Ven a verme a la taberna cuando hayas terminado Y procura no asustar a esas criaturas Los nórdicos somos los monstruos en los cuentos sajones infantiles No prometo nada Está chula la armadura, ¿eh? Está muy guama Está la cría ¿Tu madre? Tengo dinero ¿Qué historia tan triste? Ten Quizá con esto no andes por las calles metiéndote en problemas ¿Para mí? Gracias ¿Qué ratita más vivaz? ¿Me llevarás hasta tu pluma? Ah, hay que seguirle entonces A ver ¿Se girarán? ¿Quieres hablar? Ah, ahí está Oye tú, ladronzuelo No te entrometas Me muero de hambre ¿Ah? ¡Dójame, imbécil! Deja de resistirte y devuelve la manzana ¿La manzana? No he robado nada Quítame esas manazas de encima a Zopenko Zopenko ¡Maldita rata callejera! ¡Dójame, imbécil! ¡Dójame, imbécil! ¡Dójame, imbécil! ¡Dójame, imbécil! ¡Dójame, imbécil! ¡Que alguien me ayude! No he visto nada Robando manzanas, ¿eh? A mi edad no puedo comer solo fruta ¿Tienes pollo? No tengo Pero quizá me puedas decir ¿Qué sabes de la pluma? ¿La pluma? Si que eres valiente Busca a Alwin y Wigbert Ellos lo ven todo ¡Qué valiente! Como un joven rey altre Se va a partir de la cabeza Como si fuese un huevo ¿Quiénes son? ¿Son estos dos, entonces? ¿Están prendiendo fuego, hijo de puta? ¡Por Dios! ¡Váis a quemar Winchester! ¡Bola de cebo! ¡Bola de cebo! ¡No me atraparás! ¡Budición! ¡Debería haberme quedado en Malvern Recogiendo estiércol! Vale, encuentra a la chica Y habla con ella 120 Vale ¡Vale! ¡Vale el perro meando! ¡Adelante! ¡Sí! A ver Espero que el obispo Deberiamente esté muerto Ahí está ¡Tú otra vez! Esto no es de tu incumbencia Alwin, ¿verdad? Controlas el fuego como los ardientes Chotna Ya estaba quemándose cuando lo encontré En los días calurosos Las cosas arden ¿Y? Oye Wimper ¿Serás zoquete? ¿Y esto? Dámela, Alwin Vimos como la cogías a escondidas ¿Qué estás mirando? Ah, una gorrina Vamos a darle a calle, gente No lo sé Parece que una vieja Se ha revolcado en el pango Con el resto de gorritos ¿Una cerda con vestido? ¡Toma, Alscoria! Tenemos el ton de la palabra A veces, ¿eh? Ya está Dejadle en paz un ratillo ¿Qué has robado? Pues cuéntame Hostias Pues parece que me debéis la vida Es fuerte y valiente Puede que sea capaz de ayudarnos Entonces no trabajáis para la pluma Robamos para sobrevivir Y no caer en las garras de la pluma Pero sabéis dónde encontrarlo Salen de las cloacas como las ratas Anda Dale lo que has cogido Quizá pueda ayudarnos Echa una mano, hombre Buena suerte, Danes Procura salir vivo de esta Gracias por los apoyos Vale, la gorrina hace las cantarillas cercanas Ok Encuentra y asesina a la pluma Gente Segundo objetivo Segundo objetivo Necesito ver con tus ojos, amiga Las alcantarillas Debería ser Bahía derecha O un poco abajo ¿Sería esto? Ahí estamos Debería ir con ojo Por si hay una trampa Bien Vamos ¿Quién son estas niñas? Me gustan las cosas bonitas Pero el magister Bata Dice que robar está mal Voy a casarme con el rey Alfred Y va a sacarme de esta vida De miseria tan dura Nunca hay bastante comida Siempre paso hambre Ya me imagino, pobre Adiós Venga ¿Qué ha pasado ahí? La cámara Bien Por ahí arriba Sí, pero no se puede subir Por aquí Por aquí Aquí donde se esconde Donde se reúne Es ella Danes Borrico No adivinó Que la pluma Era una mujer Bueno, bueno Alwyn Pocos votan Del ingenio Que tú y yo tenemos Ven el mundo De manera sencilla Y nos consideran El sexo débil Presumes de fuerza Cuando abusas De los más inocentes E indefensos Que poco sabes ¡Decended a vuestra señora! Que no sean niñas Por favor ¡Adiós! Ahí voy a firmar la muerte Otro menos Los críticos ahí Bueno Hasta luego Pluma afuera A ver lo que me dice esta Ven, pequeña Susurra lo que has aprendido Y mamá te dará un premio ¿Usas a niños para espiar Y robar para la orden? Los educo Déjame un niño Hasta los siete años Y te devolveré Un hombre O una mujer ¿De qué sirven las letras Si una niña Solo sabe escribir su nombre Con excrementos de cerdo? ¿O la sabiduría Si una mujer No puede ejercerlo? A la pequeña Alwyn Le enseñé mucho más Y la salvé De una vida menos digna La orden La ilustrará Igual que me ilustró a mí Si pudiese Salvarlos a todos Lo haría Pero no puedes Has corrompido a muchos Para salvar a unos pocos Mi orden Es el único camino Puedes saciar Nuestras ansias De conocimiento Si derrotamos A la fe esclavista De Alfred ¿Y qué sacrificarías A cambio del conocimiento Infinito? ¿Por qué renunciar A un don inmensurable? No su inocencia Ah, Dios Gran frase De hecho Auditore Se va a quedar solo En el mundo Ahí A este ritmo Apuñalada La daga Si la daga Está muerta ¿No? Vale 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 Goodwin Dijo que nos viésemos En una taberna cercana Pues No le dejéis Escapas Soy muy pesado Tío Vale 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 ¿Qué pasa de ir por el agua? No No ¿Y cómo salgo de ahí? Por ahí Por encima Por arriba, ¿verdad? Por aquí Con dos cojones Y me pongo yo a salir por el contrario Vale La cuestión es, ¿dónde salimos? Pues más o menos cerca En el mismo estrellito, está todo cerca, tío Se ha desarrollado todo aquí A ver, espera un momento, primero Esto fuera Y tenemos una nueva pista de el rastrillo Interesante Misiones Inventario Podemos seguir subiendo esto No, nos falta todavía Nos quedan tres puntos todavía por subir Habilidades, tenemos dos más Vale El siguiente supongo será esto Y actitudes, pues seguimos subiendo Ahí lo tenemos A ver un segundo Quiero ver el mapa Vale, tenemos lejos Vale, ahí, pues perdón, gente Es que no quiero ir en montura Lo que sí es que La orden para mí No es tan poderosa, ¿eh? Los templarios Teniendo en cuenta de que Estoy todo el puto día aquí Nadie me reconoce Nadie me ve Estoy matando a sus líderes Y no hay ni menos consecuencias Supongo random todo A ver Vamos ¿Aquí se esconde la justicia Cuando está agotada? Esto no es un escondite Es un velatorio, amigo mío Por la condenación eterna Que aguarda a la pluma De acuerdo Hilda no era la única Que tenía espías en Winchester Los míos hablan de un ángel vengador Que castiga a los indignos Cosas peores me han llamado A tu salud, Eldorvana Que significa destructor de vida Asesinos, vamos Sentado con el azote de mi pueblo Melíferas olas bañan mi cuerno Echo la vista hacia la puerta Y aguardo la muerte sin miedo Conmigo estás a salvo, Danés Por ahora Si el hidromiel es tan fresco Como el aire A menudo hallarás amigos Incluso entre tus adversarios A mi asentamiento le vendría bien Contar contigo Tienes tinta en los dedos Y sentido del honor Me encantaría dedicar mi vida Al estudio y la práctica de las leyes Ojalá logres acudirme el hastío Que produce la guerra Imposible Seguimos batallando Incluso tras la muerte Así son las cosas Debo darte las gracias Antes de que la cerveza me aturulle Cuanto más débil sea la orden Más unida estará Inglaterra Ser los últimos enemigos de Winchester Debe parecerse a morder una manzana agria Seguro que la daga ha muerto Seguro que la daga ha muerto El obispo ha muerto De eso no hay duda Y si el obispo era la daga La daga ha muerto La propiedad transitiva de la mortalidad No me lo creo Hay demasiado teatro en Winchester Oraciones exaltadas y mujeres llorando Puedes ir a mostrar tus condolencias Si lo verás Hoy es el funeral Si está muerto Cogeré mi plata y me iré Si está vivo Aún tengo trabajo por delante Ten cuidado, Eibor Muerto no es más que un cadáver Pero vivo Es muy peligroso Vale Si hayas algún cadáver o lo matas tú Reúnete conmigo en el Witan Así está el funeral del obispo ¿No será este? No sé Que cuando ha dicho Que incluso en tus enemigos Encontrarás amigos ¿No será él? No sé Espero que no A ver Si el obispo es pasto de los gusanos Las pruebas estarán aquí No se le ve la cara Solo su rostro está calcinado Dudo que fuera un accidente Este cadáver es delegado 8 Y en Clenkill Y según Goodwin El Fer era un bruto A ver ¿Acaso no ves que estoy llorando? Podemos hablar de la muerte de tu hermano No te da vergüenza Mejor que te deje en paz No te hemos subido el carisma Así que Así que A ver ¿Qué es esto? Levanta nada ¿Y este que está mirando aquí? ¿Quién es? Un extraño habla con Güemba Tú no lloras como los demás Güemba siempre está aquí Ayuda a los que duermen Les canta para que no tengan miedo de ir con Dios Los que duermen Los muertos Güemba ayuda a los monjes Cava, cava, cava Con que cavas tumbas ¿Enterraste a Elfer? ¿Has visto a Leoth? Leoth es mi amigo Pobre, pobre Leoth ¿Leoth? ¿Leoth? ¿Qué le ha pasado? Duerme como mi perrito Cuando lo abracé demasiado fuerte Uf ¿Alguien le hizo daño? Aquí había un montón de ropa sucia ¿Leoth es un mendigo? Sí, sí Y mientras dormía Le robaron la cara No se la robaron La quemaron Este funeral es una farsa La orden ha asesinado a un inocente Le ha quemado el rostro Y lo ha enterrado En la tumba de Elfer Su hermana sabe mucho más De lo que dice A ver Déjate el luto ¿Qué pasa? Bonita obra de teatro Pero yo Ya conozco la verdad ¿Cómo osas hablarme Cuando mi pobre hermano Elfer Ya hace frío Bajo su sudario Tu hermano es la daga Y está menos muerto que yo Hereje Mi hermano era el obispo de Winchester Goodwin iba a descubrir la verdad Acerca de tu hermano Y la orden Así que lo enterraste O más bien Enterraste a otro en su lugar Al pobre amigo del sepulturero Le quemaste el rostro Para enmascararlo Basta de mentiras Tu hermano no yace en esa cripta Dime dónde está Antes de que alguien más pierda la vida No diré ni una palabra ¡Guardias! Bueno De acuerdo Muy bien Como quieras Será peor para ti ¡Guardias! ¡Protegedme! ¡Disparad! Disparad ¿Y ahora qué? ¿Podemos hablar ya? ¿Por qué no me dejas en paz? Basta de juegos ¿Dónde está tu hermano? Al que llaman la daga Ahora es un fantasma Pero su cuerpo resurgirá en el Witan Y el reinado de Alfred Llegará a su fin ¿Pretende matar a Alfred? ¿Un regicidio? No El rey se hará a un lado Y Elfer nos guiará Erguido y reluciente Como el señor ¡Condenada majadera! Encuentra el asesino de la daga Vámonos Venga, vámonos O sea que ha dado un trucazo Vamos Los diálogos La historia no tiene mucho sentido En muchas cosas, gente Y sobre todo Hay diálogos Hay frases El guionista No sé si la traducción Está mal hecha Tiene que estar por aquí Dentro de fiesta, eh Dentro de fiesta ¿Está aquí? ¿En serio? Pues al día Los anglosajones prosperan La daga debe de estar entre la multitud Aguardando el momento de atacar a Alfred No hay sacador de clérigo ni edad Que traduzca sus sermones del latín al anglosajón ¿Cómo comprenderemos la palabra de Dios Si no es en nuestra lengua? Elfer nos ha dejado Y lloramos su muerte Más la vileza de los infantes Crece entre nuestra devoción Igual que crece la cizaña En un campo de trigo Gracias a la educación El saber Y el conocimiento Nos herirán Pues nada, me tiro Mira, este es la daga ¿Era este de la daga? Vale Cuán dulce suena la flauta del pastor Cuando lleva a su rebaño al matadero Nací en el norte En una familia cristiana Mi madre me acunaba bajo las estrellas Y me susurraba cual paloma Dios cuida de ti Pero llegó tu pueblo Y Dios se quedó mirando Mientras la degollabas por un anillo de cobre Nadie nos protegió De las lanzas de los bárbaros Y la sangre de mi madre Tenió los campos de trigo arrasados Dios no hizo nada Y por eso lo odio Tal vez el Dios de Alfred Quiso ponerte a prueba Y fracasaste El Dios de Alfred es débil Y aún así nos encadena Y nos obliga a servirlo Desde la cuna hasta la tumba Mi orden ansía romper estos grilletes Yo soy el lobo que viste piel de cordero Ha asumido el papel de un Dios Valerosa es la senda que recorre Los lobos también son pasto de los cuervos Todavía tengo otro obsequio para ti, Danes Una verdad infausta A pesar de mi muerte La orden vivirá Se transformará En algo mucho peor Para todos nosotros Vale O sea, quiere matar uno de estos No volverá a burlar a Gela Hija de Loki Te debo la vida No me negaréis la ironía, Alfred Mi rey Tomaremos los callejones de camino a Oldminster Que Eivor se reúna allí con nosotros Ya tenemos otro más Madre mía, que flasazo peca el juego, tío Maldito Danes Mi hermano servía a Dios No era cristiano De hecho, aborrecía a tu Dios ¿Por qué lo mataste? ¿Acaso no te compadeces de los hombres buenos? Ambos tenemos más preguntas que respuestas Pero si sabes que abre esta llave Tal vez podamos ayudarnos ¿Dónde está su hogar? Tú me trataste con bondad Pero esa condenada orden Sus conjuras mataron a mi hermano Así que por mí pueden pudrirse ¿Que yo le traté con bondad? ¿Cuándo? Toma la llave, pero si tengo la llave No tiene sinsentidos Son sinsentidos, gente En los diálogos Sin sentido, de verdad Ay, señor Venga A ver ¿Qué respuesta voy a coger? Encuentra el templo de la orden Directamente, ¿eh? Al mismísimo templo de la orden ¿Qué es ese? A ver Vamos Son muy pesados, tío ¿Quién será ahí abajo? A ver Según la hermana de Elfer Hallaré respuestas en las ruinas Ahí tarda más Aquí está La puerta a los secretos de Elfer Templo de Mitra Deberíamos haberlo visto Tiene Soldado ¿Alguien que se hace llamar Pobre soldado Que opera con nuestro rey Y le proporciona nombre Slunden ¿York? Le enviaré esto a Gizan Tal vez sepa qué hacer con ello El instrumento Vale A ver si ahora sí A ver si Cofre Vale Es esto A ver si es la última fuerza de esta tierra El padre Todos sus actos perseguían derrocar a Alfred Me ha mentido Aquí no hay nada sobre la orden En fin, iré a cobrar mi recompensa Templo de Vitra A ver Está por aquí A ver si no he mentido Verdadmente son ellos No sé Espérate que por aquí no puedo pasar Pero puedo subir No puedo subir Pero por aquí sí, ¿no? Vale Vamos A ver si no En serio Menudo Fran De repente que mete el juego Unos bajones de Fran Muy fuertes No entiendo, tío Porque de repente Mete esos bajones Cuando el ordenador está bien No es el PC A ver A ver A ver si nos descubrimos algo A ver si nos descubrimos algo Finge muerte ¿Qué es esto? Madre mía, qué freio Acércate, Eivor Estoy bastante cerca Todos los miserables que intentan devorar mi carne Terminan sucumbiendo Ahí lo tenemos ¿Habéis olvidado las leyes de la hospitalidad, Alfred? He actuado tal y como acordamos Cierto es Pero no confundas necesidad Con amistad Soy su nombre de palabra Nombre de Dios En efecto Su ejemplo rige mi vida Goodwin Vuestros navíos no precisan más plata que esta Un recordatorio del sacrificio de Cristo y de nuestra caridad Aún te ofrezco algo más Vive como cristiano entre nosotros y en paz O muere como pagano en un campo ensangrentado Te estás jugando la vida eterna Y si declino vuestra oferta Te ofrece esperanza, Eivor Una vida con propósito más allá de esta Sería una majadería rechazarla Es igual que el Valhalla Vuestro reino caerá, señor de los sajones Los cuervos batirán sus alas Hasta reducir a polvo vuestro trono Te equivocabas, Goodwin No merece la salvación Que absurdo, de verdad Te hemos dado una oportunidad No la quiero ¿Y ahora qué? Pues nos vamos Bueno, ya está Pues terminado Y dos puntos más de habilidad Perfecto, gente Pues... Con todo esto No puedo subirlo, lástima Pero habilidades sí ¿Qué habilidades? Nos queda ya Vale, ya tenemos todo, gente Así que ahora ya me tendría que ir Sentándome en esto Ataca ligero sobre todo Principalmente A ver, misiones Con Ratby Así que lo que nos vamos a hacer es No Vamos a ir dejando por aquí Y en el siguiente gameplay Lo empezaremos justamente aquí Que ya nos quedaría Muy poquito, gente Muy, muy poquito Así que es nada, gente Espero que os guste como siempre Así que nos vemos en el siguiente vídeo Chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!